¡Suscríbete al canal! Bien. Tengo una hora para saltar una cuenta pendiente, despedirme de mi chica y marcharme con un poco de estilo. Solo tengo que mantenerme con vida lo suficiente como para conseguirlo. Enchufadme. ¡Fuera! ¿Dónde está Verón? No sé, ¿dónde está? Estás estresado. ¿Qué te pasa? Tengo que decirte algo. Soy un asesino a sueldo. Si vas a contar conmigo, ¿podrías decirme la verdad? ¡Espera! Ya, vamos. ¡Tenías que estar muerto! Tienes un equipo de brincaos. El hombre no identificado responsable del caos creado ha lanzado un ultimátum. Me llamo Chef Chelios y hoy es el día.